Mi vida es tu Espíritu Santo Todos los días de mi vida te alabé del Señor En tus manos está mi vida Gloria a Dios Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Gloria a Dios Cuando estoy en tus manos, Espíritu Santo Dueña de mi vida eres tu Nada soy sin ti Jesús En el nombre de Jesús Hay poder, hay poder En el nombre de Jesús Hay sanidad, hay sanidad En el nombre de Jesús Hay poder, hay poder En el nombre de Jesús Hay sanidad, hay sanidad Si tú tienes ese gozo Hay sanidad, hay sanidad Si tú tienes ese gozo Hay libertad, hay libertad Hay libertad, hay libertad Hay libertad, hay libertad Hay sanidad, hay sanidad Hay sanidad, hay sanidad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay libertad, hay libertad En el nombre de Jesús Hay libertad, hay libertad Sanidad, hay libertad En el nombre de Jesús Hay libertad, hay libertad En el nombre de Jesús Hay libertad, hay libertad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay libertad, hay sanidad En el nombre de Jesús Hay libertad, hay sanidad Si tú tienes ese gozo Hay libertad, libertad, si tú tienes ese gozo, hay sanidad, sanidad Hay libertad, libertad, sanidad, hay libertad, sanidad Hay libertad, sanidad, hay libertad, sanidad, sanidad, sanidad Sanidad, 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 sanidad En el nombre, en el nombre de Jesús Producciones, lluvias, de opción y poder Audio y video, audio y video, audio y video